La situación de cientos de familias en nuestra comunidad autónoma valenciana, antiguo reino de Valencia, es muy crítica. El número de familias en situación vulnerable aumenta cada día. Uy, bueno, usted también ha considerado que no era necesaria esta ayuda para las familias, como consideró su compañera, la señora Oltra, que de los 30 millones de euros procedentes del Ministerio, no era necesario que fuera ni un solo euro a las residencias de ancianos. Usted también habrá considerado que no era necesario esa ayuda directa a las familias. Reiteradamente le hemos pedido en esta Cámara eliminar las millonarias subvenciones a asociaciones que se dedican a recortar nuestra libertad lingüística, a retocer la historia, a manipular a nuestros hijos a la imposición ideológica. Hace dos días se publican las bases reguladoras de las subvenciones del Instituto Valenciano de Cultura y, como era de esperar, llevan la marca de la casa. Se prima a la mujer por el hecho de ser mujer y se prima al valenciano por encima del castellano. Todo previsible, en fin. Se dan millones de euros de las familias valencianas a la Academia Valenciana de la Lengua, al Instituto de Estudios Catalanes, que, por cierto, han entrado en pánico con la última sentencia del Tribunal Supremo, como otros miembros de esta Cámara. Muchas familias están pasando necesidades, pero usted lo que le debe tranquilizar es que, por lo menos, esas necesidades las pasen en perfecto catalán, como hay que modificar el refranero español. Las penas con catalán son menos. Hoy solo queríamos preguntarle por qué no ayudó a esas familias con un dinero que ya estaba presupuestado. Usted dice que esa partida se va a dedicar a otra emergencia del COVID. ¿Qué era más importante que las familias? ¿Qué era más importante que la alimentación de los niños? Se lo hemos dicho muchas veces en esta Cámara, señor Marzá. Rescate personas. Rescate. Rescate. Rescate.